...de 18 meses de edad, está operativo desde que tiene 8 meses en la calle y este sería el comportamiento típico cuando ellos lo hacen en un control rutinario se le deja libre para que el perro tome sus propias decisiones y como veis se sienta y señala exactamente donde está ubicada la droga ...lo importante y lo bueno de tener a nuestro amigo con nosotros ...el figurante... ...el mola a una persona problemática... ...tiene el perro ahí, muy bien, sí señor vemos como sin ninguna duda lo inmoviliza... ...accediendo al recinto y se quedan por aquí conmigo el perro irá mirando también por si alguno pudiera llevar algo encima os quedáis por aquí conmigo, veníos ...tienen cara de llevarte ahí todos en la mano vemos que el último es un poco raro a ver, despacito y vamos a estar pendiente de que el perro puede indicarnos si hay o no hay algo el perro se ha sentado y vemos como el sospechoso por aquí aparece otro oye, vengan un aplauso un aplauso Basta sonora, digamos, está acompañada con el coro Bresa Marilera hay concurso, diga hay concurso, diga ahí está, mira zapatos ya de gato, perfecto por San Antón y aquí y nos estamos pasando con el coro Bresa Marilera también aquí acompañándolo en este año vamos a subir por el escenario ahí tenemos ya habilitadas unas zonas para San Antón para que presida este programa de actos recuerdo que comenzaremos con los disfraces infantiles disfraces infantiles de animales, por favor solamente de animales, ¿eh? de romero, tu pelo y mi flores tempranas gozarán a mi tiana vengo, señora andando por los caminos viniendo bajo los filos despejando con honor en mi promesa volver al siguiente año desde el día me aguantando por el mamá y muestra ahí dentro va ese número el dobsal no lleva ahora visible pero es el número uno de mis frases venga ahí le deja un regalito al jurado muy bien ¿y va, mi amor? Julia ¿y va de coneja? anda va a tener trabajo el jurado, ¿eh? va a tener trabajo el jurado venga, vamos mirando el dobsal siguiente, por favor 17 19 a ver 19 Sofía Cuesta que va de vaca vamos con el 20 y último que es que va de demo el 14 va a venir ahora Pichi adelante, por favor además el dueño fue figurante en uno de los ejercicios así que adelante va toda la familia este disfrazado el gato completo va el número 8 Pichi está todavía jugada con el 3 un segundito vamos con el 11 Sammy que es casi la mesa adelante, por favor Sammy adelante va el número 11 el jurado va el número 11 el 12 puede pasar Dona que es casi la mesa un segundito miranos ahí un cobrito el jurado uy ha gustado el jurado ¿eh? 26 27 28 28 28 se llama tambor y es un buen adelante 28 29 es Prince va para allá Prince también hasta el 29 tengo ¿quién tengo por ahí? el 30 Rosa que es un conejo y llega a toda la familia por si acaso se escapa ¿vale? muy bien 30 un poquito no una rata ¿no? un hunter no una rata una rata bueno ahí va con el número 24 Pillow y el 35 una familia entera de las máster ¿no? ahí está grupo de máster como 35 un gran danés atención jurado vamos con el 24 Lily adelante por favor vamos con el 25 por favor Lily un jersey adelante segundito vamos con el 26 Hugo vamos con el 27 que bueno son los del 20 y Ana que hora tiene ahí vamos con el 28 Lola es un cruce de podenco con galeo 29 chica va el 29 jurado vamos con el 30 por favor Miki Miki señor 6 se llama Miki que va bien protegido que bueno chiquillo que barbaridad Budi el 30 y 5 vale vamos voy para atrás jugando 33 Duque adelante Duque Bucariche voy con el 34 Laika Labradora adelante Laika por favor 39 y 40 que son Jaco y Nala Jaco y Nala 39 y 40 46 Duque te metiste a señalar Duque voy con el 47 47 adelante por favor Darco adelante 40 y 3 Tina adelante Tina por favor 40 y 40 y 40 y 40 40 40 40 40 40 40